y es duro leer por ejemplo que el guiado da un mensaje alentador a los pueblos que confrontan dictaduras y por casa como andamos y esto es bien grande porque esto es parte de la misma cochinada de parte del personaje que tenemos hace la cuenta que es el papá de leopoldo lópez y está como uno de los patrocinantes de un evento de la preocupación de la europa sobre cuba mira de verdad jenny es que lo que estamos viendo es una cosa realmente asquerosa lo que estamos viendo es como meter al país en el mismo baúl que nunca ha tenido solución en el problema de cuba que no y no puede tenerla porque siempre el problema de este tipo de situaciones es lo que conocemos pues un un hecho de fuerza cuando cuba se perdió la oportunidad del hecho de fuerza de manera interna ni siquiera con la ayuda de del cubano en el exilio se terminó de consolidar la tiranía cubana en el caso venezolano que estamos ya muy cerca y esto esto es bien importante esto es muy importante que el país no entienda esta ficción de normalización porque todavía está muy lejos la tiranía de tener la normalización que ellos desean esta ficción de normalización va de la mano con este tipo de ejemplo marcar de una vez la realidad venezolana con respecto a su solución política en el marco de los mismos trámites de la realidad cubana con respecto a su situación política hermanar que el país crea acepte que perdió hay que pagar la luz usted se deja de pelear usted simplemente adáptese a lo que la tiranía quiere para poder tener la normalización ese es el mensaje que quieren enviar y están haciendo lo posible para enviarlo de manera total y todavía la tiranía venezolana está muy lejos de poderlo tener en su totalidad el país es 100% recuperable siempre y cuando terminemos de entender que no hay por qué aceptar a una tiranía comunista usted tiene el derecho natural a la libertad que si nosotros terminamos de comprender esa realidad y avanzamos hacia esa realidad de manera consciente de manera de manera consecuente dejar el comportamiento de veleta y entender la necesidad de hacer las cosas de manera correcta poco a poco iremos encontrando como esa situación de normalización no es tal veremos como esa esa mesa ya no soporta más tambaleos veremos como el problema que tienen ellos interno en sus bases no en cuanto a su dirigencia es real es real y va a traerles muchísimos conflictos y si el país simplemente bajó la cabeza y aceptó cuando la olla de lo que tienen allá adentro vaya generándose aún más presión se van a perder de nuevo las oportunidades por eso es que es tan importante que el país logre comprender que no puede seguir en ningún momento escuchando a los que de alguna manera visten de normalidad esta realidad a los que llaman a procesos electorales y de negociación o diálogo a los que llaman a la oportunidad del sector privado para desarrollarse en este esquema tal cual las dos chinas una un supuesto liberalismo económico muy supuesto liberalismo económico frente al poderónimo del partido comunista señores entiendan la trampa hoy en todavía es ficción de normalización el mensaje lo está mandando muy muy bien